La vida de José Luis dio un giro inesperado hace dos años. Se quedó en el paro con 49 años después de haber trabajado 26 para la misma empresa. Una edad complicada y un futuro incierto lo hicieron reaccionar. Después de un año de estar en el paro y empezar a estar un poco desesperado porque no hay muchas ofertas de trabajo, pues me decidí a hacer estas galletas. Y es que su resurgir laboral vino de la mano de una receta de dulces artesanos de su propia mujer. Siempre que se hacía en casa, cuando venía alguien invitado, cuando íbamos invitados a algún sitio, pues le llamaba la atención a la gente lo buenas que están y lo ricas que son. Entonces, pues es lo que nos animó. Desde este verano, él elabora el producto, lo prepara para comercializar y hasta lo reparte, por supuesto, en bicicleta que sale más económico. En distancias cortas es muy práctico, no tienes que preocuparte de aparcar, no tienes que preocuparte de echar gasolina, son ventajas. Es un producto, hay que pensar que también es un producto natural, de lo cual, por mucho que le mires el precio, hay que valorar el trabajo que hay detrás. Y para mí, 4,90 en este producto, yo lo recomiendo. A pesar de las dificultades, no se arrepiente del paso dado. En el sentido sí que estoy contento, porque por lo menos estoy ocupado, estoy activo y yo creo que eso es bueno. Las artesas de Noces, que se venden ya en 70 tiendas de toda Galicia, son hoy su futuro. Gracias. Gracias.